1, 2, 3, 4 Ahora comprendo, ahora me veo Entiendo que todo en lo que yo creo En algún momento se escapa De todo sentido, de toda noción No sé ni cómo leer este mapa Que me da pistas de lo que soy Canta, que los recuerdos siempre son un viaje Baila, que el tiempo es tiempo y no retorna Ama, que la vida es corta y no perdona Cuando vino vos, que me da pistas de lo que soy Lo voy, de lo todo Soy, por segundo voy Lo voy, de lo todo Soy, que me da pistas de lo que soy Ahora comprendo, ahora me veo Entiendo que todo en lo que yo creo En algún momento se escapa De todo sentido, de toda noción No sé ni cómo leer este mapa Que me da pistas de lo que soy Uno, dos, tres, 4 Canta, baila, ama De mi corazón Canta, baila, ama De mi corazón